5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vamos a empezar la partida! Bueno, amigos, hoy estoy que no quepo en mí de gozo, porque estoy al lado de un artista excepcional, de un artista que admiramos y que queremos muchísimo en Vuelvete Loca con la lista de Dresan. Ella es Tavi Gallard. Hola, Tavi. Hola, cariño, ¿cómo estás? Qué bien, qué ilusión me hace esta entrevista. A mí también, a mí también, porque hacía tiempo que queríamos hablar contigo. Mira, iba a hacerlo Carlos desde Alicante por teléfono, pero mira, yo tengo el privilegio de hacerlo en vídeo y aquí directamente en la sala gula gula, en el escenario, para que luego digan que no he pisado nunca en un escenario. ¿Has pisado en un gula gula? ¡Qué es estupendo! Claro. Oye, yo me quedé sorprendido cuando te vi por primera vez en el escenario de aquí, de la Plaza del Rey, porque saliste tocando el saxo y yo no había visto nunca a un transformista tocando el saxo. Por lo menos no lo recuerdo. ¿Hay muchos transformistas que tocan el saxo? El saxo yo no lo sé, no conozco a ninguno. Sé que Denise toca la trompeta, pero el saxo no conozco a ninguno. Creo que esta afición o esto te viene del saxo por familia. Cuéntame un poquito sobre eso, que yo quiero saber. Es que no es afición, es vida. Yo aprendí a hablar al mismo tiempo que a tocar el saxofón y a aprender música, porque en mi familia somos cinco generaciones de músicos y entonces pues es algo como natural en mí, es algo normal, natural. ¿Y a alguien especial de tu familia tocaba el saxo? Mi abuelo, mi abuelo saxofonista, mi padre trompetista y bueno, aunque mi abuelo era un músico muy completo, tocaba muchos instrumentos. ¿Tocas algún instrumento más además del saxo? Sí, toco un poquito el piano y el ukelele, pero no son mi instrumento básico, mi instrumento de vida es el saxofón. ¿Y cómo triunfa más? ¿Como saxofonista después de los tacones o con los tacones, la peluca y el saxo? Es que hace tantos años que no soy saxofonista sin tacones, siempre soy saxofonista con tacones, siempre. ¿Dónde empezó esto? A ver, cuéntame un poquito tus inicios en el mundo del transformismo. Que yo sé que no hay tanto, no, no, no te vayas tan lejos que tampoco estás dando. A ver, hay una cosa graciosa, ¿no? Que es que a mí se me identifica enseguida con el saxofón, pero yo no saqué el saxofón al escenario muchos años después de empezar en el transformismo, porque empecé haciendo trabajo de base. O sea, yo soy transformista de los que he pasado por todas las etapas del transformismo. ¿Pero transformista, transformista o drag queen? No, no, no. Yo empecé en esto en el 92, justo en la decadencia del transformismo de los 80. O sea, era aquel momento en el que... Imitar a las grandes figuras de la canción y del mundo del cine de aquí, ¿no? Efectivamente. Estábamos en el final de una etapa y yo empecé ahí, empecé ahí. Y luego, cuando vino Priscila, cuando vino la película y cuando vino Wanfu, es cuando vino el fenómeno drag queen. Y yo era muy joven y cogía el tren que pasaba, pues también lo cogí, ¿no? Pues por lo que veo tú, los trenes los coges muy bien, porque el tren de Valencia sale de Madrid, lo has cogido de maravilla, porque tú eres de Valencia, ¿no? Bueno, dando una vuelta, ¿eh? Porque por Tenerife, por Barcelona, por Brasil, o sea, dando una vuelta. ¿Has estado en Brasil, en Tenerife? Cuéntame algo de eso, anda. A ver, yo siempre digo que soy valenciana de nacimiento y chicharrera de adopción, porque yo me siento muy canaria. He vivido nueve años en Canarias y he sido muy feliz, muy feliz. En Barcelona creo que has trabajado durante unos años en una sala a la que yo he ido muy a menudo, que me gustaba mucho, se bailaba mucho Sevillanas, que era una sala divertidísima, que estaba cerca de la Plaza de España, de Barcelona. El tatú. Yo fui, a mí me contrata, la primera vez que yo voy a Barcelona me contrata tatú, cuando se hacía todavía función a diario. Y domingo dos pases. Y ahí fui, me contrató tatú. ¿Y qué hacías así? ¿Qué números hacías? Pues en aquella época hacía imitaciones, bailaba, hacía unos números de español que me había preparado para irme a Brasil y hacía el transformismo que se hacía en aquella época. Imitaciones, números de fonomímica. ¿Y cómo fue tu paso por Brasil, ya que estamos en ello? Fue muy gracioso lo de Brasil. Ira Velázquez, no sé si sabes quién es, Ira Velázquez, que es una estrella en Brasil, y aquí también durante muchos años fue un personaje maravilloso, me dice que sí quiero ir a Brasil, que ha salido un contrato y que sí quiero ir. Y yo digo que sí. Y entonces pensando que, ¿sabes? Pensando yo, esta señora, a saber, ¿no? Y salió. Y entonces pues me marché para allá con Jairo Santos, que había sido representante de Batusi, del Molén Rouge, y fui a un cabaret que se llama Madrigal. Y fue una experiencia estupenda. Que tengo que agradecer siempre a mi mami, Ira Velázquez, que es maravillosa. Quiero aprovechar el pie que me has dado sobre el cabaret y que me hables de cabaret, porque tú has hecho cabaret y sigues haciendo cabaret y cantas cabaret y compones y es que haces de todo. Eres actriz, haces teatro. Todo es cabaret. Es decir, todo este género, todo el tipo de espectáculo que se desarrolla en un sitio donde se come y se bebe es cabaret. Sí que es verdad que el cabaret tiene una impronta más sociopolítica que puede ser la revista o el Bodevil. Y entonces yo siempre he hecho cabaret porque yo siempre intento poner mi punto de vista de las cosas en lo que hago. Os vi a las Crazy Girls haciendo cabaret en el orgullo y la verdad es que me quedé fascinado. Sí, esto fue una propuesta que hizo Chumina Power para hacer un tipo de espectáculo con números de conjunto, con un principio y un final, una historia y sí, la verdad es que funcionó muy bien. A mí me gustó mucho, muchísimo. Ahora quiero que cuentes sobre tu faceta musical. Has grabado varios discos y has hecho varios videoclips. Háblame sobre ello. A ver, he grabado dos discos que el otro día me los encontré uno en el rastro, pero no son personales, o sea, no es el disco de Tabby, he colaborado en dos discos. Luego hice el videoclip de, bueno, hice el cortometraje de Star, que tú lo has... Que me encanta, por cierto, que es un corto maravilloso. Dirigido por Hugo Cebrián, que es un genio, un gran amante del cine clásico y entonces pues me propuso esta aventura. Dentro de este cortometraje hay una canción que es Mándame un WhatsApp. Esto lo grabé hace como cuatro o cinco años. Por cierto, que Mándame un WhatsApp ha sido corona de oro, en boleto local, con la lista de Dresán, de la radio, de Alicante, de Arte Galia. Muy bien. Y pues me alegro mucho. Aparte, tú me has ayudado mucho porque lo primero que hice, ¿sabes cómo fue esto del orgullo de aquel año, de hace dos años? Cuéntame, cuéntame, que aquí somos todos un poquito cotillazos. Es muy gracioso. Mira, yo estaba ensayando con Corina, con Corina Muller, que es una pianista. Estábamos haciendo un dúo de piano y saxo que se llamaba Vintage Love Music para hacer unos polos que teníamos y yo acababa de llegar a Madrid y a mí nadie me había llamado para ir a ningún escenario ni a ir a nada en todo el orgullo. Y entonces yo le digo a Corina, Corina, mañana por la tarde ¿qué haces? Me dice ella, nada. ¿Por qué? Digo, ¿te vienes conmigo a tocar a la calle? Y me dijo Corina, a la calle, y digo, vámonos, celebramos nuestro orgullo. Y entonces nos fuimos a la calle, un bar nos dejó conectar el piano eléctrico a su red y bueno, nos pusimos ahí a tocar, hicimos un concierto de nuestras canciones. Justamente salía de ahí y me llamaron para el día siguiente estar en el escenario de... Para que luego digan que tocar en la calle no viene bien, viene muy bien, porque además conectas así más directamente con el público y como lo ves como más cercano y notas lo que la gente opina, cómo se comporta. Bueno, ahora he vuelto, todos los jueves estoy en la plaza Pedro Cerolo a las 8 de la tarde. Hago un mini concierto, bueno, 35-40 minutos en la calle gratis, o sea... ¿Lo haces sola o lo haces con tu amiga al piano? Lo hago sola, porque Corina está estudiando y está muy liada, lo hago sola. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tocas el saxo y cantas? No, no canto, es solo musical, solo saxofón, solo instrumental. Pues espero poder ir a verte. Cuando queráis, llevo ya 3 jueves y bueno, estoy probando temas nuevos, un sonido diferente y entonces no sabía muy bien cómo y de repente dije y he hecho un póster que se llama Vuelvo a hacer la calle y... Vuelvo a hacer la calle y todos los jueves estoy en la calle a las 20 horas con un frío que pela, pero bueno, como hay música pues se puede bailar y se está a gusto. Además compones, creo. Sí, a ver, he compuesto varias canciones pero que nunca he publicado, lo que pasa que ahora estoy produciendo algunas de esas canciones. Es difícil porque aparte cuando tienes un conocimiento musical pues todo lo ves, lo ves mucho, ¿no? Es como el que sabe coser que enseguida ve... Enseguida ve las puntadas y alguna la ha fallado mal, la ha hecho más larga, más corta y tú las notas, todo eso lo quieres todo perfecto, ¿no? Aparte que es un estilo musical un tanto extraño porque no sé definirlo, o sea, no es pop, no es rock, no es... ¿Sería canción de autor? No lo sé, no lo sé. Todavía una viscómica, ¿no? Pero bueno, ya te prometo que en cuanto lo tengas serás uno de los primeros en tener el material para que lo pongas en la lista de Dresan. Muchas gracias. Ahora háblame un poquito de teatro porque creo que también vas a hacer teatro, estás comprendiendo de teatro. A ver, cuéntame, porque yo ahí me pierdo un poco con lo del teatro. Vale, yo siempre he combinado el cabaret de sala con teatro, casi siempre. En Tenerife hice varias producciones, también algunas producciones de teatro familiar y bueno, aquí en Madrid todavía no había hecho prácticamente nada, había hecho, a ver, realmente había hecho un espectáculo con Supreme Deluxe que se llama Revista ese caballero, que es un espectáculo que es muy bonito y funcionó muy bien cuando se estrenó, que ahora lo volvemos a retomar. Estábamos ya ensayando para en breve volverlo a retomar con un par de canciones que he compuesto yo para este espectáculo y es un espectáculo que pasa a revista, al cabaret, a la zarzuela, a la revista y yo con Supreme me entiendo muy bien, me gusta mucho trabajar con ella y sé que funcionará muy bien. Aparte, tú me hablas de Un maricón como Dios manda. Exactamente. Un maricón como Dios manda. Un maricón como Dios manda como tiene que ser. Un maricón como Dios manda. Es un unipersonal, es un espectáculo que habla de cómo ha sido la transición del mundo LGTBI visto desde mi punto de vista desde los años 90, finales de los 80, 90 hasta la actualidad. Bueno, vamos a terminar y muchísimas gracias por tus palabras, por esta pequeña entrevista y ahora quiero que te dirijas a la cama y les digas dónde te podemos ver, qué es lo que estás haciendo y con qué nos sorprenderás estas navidades y todo eso. Te he estado mirando todo el rato porque como seas tan guapo, tan arregladico, tan mono pues mira, esta navidad, a ver que no se me pierda nada, yo formo parte del elenco de LL y estaré en navidad en Gula Gula que os esperamos que tenemos un espectáculo maravilloso que vais a disfrutar, vais a reír, podéis reservar en gulagula.net y venir a cenar con nosotros. Estaré también por Griffins, estaré también en Delirio, estaré también en Vuélvete Loca, estaré también, que no se me quede ninguno, en la calle todos los jueves a las 8. En Baja de Bella. Sí, bueno, Pedro Cerolo, en Pedro Cerolo, sí, sí, que me encanta que se llame Pedro Cerolo. A mí también. Me encanta que se llame Pedro Cerolo y a ver si me escapa algún lado más. Pues si se te escapa algo, mándanos un WhatsApp. Perdón, por favor, manda un WhatsApp. Besitos. Muchas gracias, corazón. Nos vamos para volver de nuevo prontito, pero mientras tanto nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Vuélvete Loca con la lista de San, en RumoresRumore.es, en Miami TV. Vamos, chicos. Adiós. Get up everybody and sing.